Tauro 2023, bienvenido a este horóscopo diario, Tauro, hoy. A lo largo de este vídeo voy a realizar una tirada general que consta de 7 cartas para conocer cómo te encuentras en el momento presente, y las circunstancias que acabas de pasar o que vives en este momento de tu vida. Más tarde, horóscopo Tauro, veremos qué te depara el futuro en cada una de las áreas analizadas, amor, trabajo, economía, salud, espiritualidad, estado mental y deseos. En esta parte podrás ir realizando tus preguntas, y yo iré respondiendo a las cuestiones que te preocupen. Recuerda ser concreto para que pueda ayudarte lo mejor posible. Cabe destacar que estas son lecturas generales, por lo cual, en el momento lleguen a ti, ten presente que no es casualidad. Quédate con lo que resuene contigo, y el resto suéltalo al universo. Recuerda que el horóscopo de hoy representa el momento en que esta lectura llegue a ti. ¿De acuerdo Tauro? Terminaremos la lectura con las predicciones de una runa vikinga que sacaré para el día de hoy, y un mensaje de tus ángeles. Mi nombre es Llave de Luz. Quédate conmigo hasta el final y te daré las respuestas que necesitas. Analicemos pues en esta primera tirada cómo te encuentras en el presente. En relación a cómo te encuentras espiritualmente. Esta es la carta aparecida, el loco. Te dejas llevar demasiado por las cosas que te rodean. No tomas decisiones y no luchas con demasiada firmeza, parece como si pasaras de todo. Tus sentimientos pueden encontrarse alterados por los acontecimientos que has vivido en anterioridad, esa sería tal vez la explicación de tu impas, o sea, el no desear encontrarte de nuevo con experiencias como las pasadas. En relación a cómo piensas acerca de tus circunstancias. Esta es la carta aparecida, 9 de bastos. La carta presente indica que recientemente has tomado una decisión que será importante en tu vida. Finalmente, te has dado cuenta de que es necesario dar la cara, y enfrentarte a todas las situaciones negativas que en el pasado viviste con valentía y lucha clara, tu cambio en los últimos meses se debe a eso. La carta augura un buen éxito, y un cambio radical de perspectiva en tu próximo futuro inmediato. Tus argumentos del presente son firmes y están exentos de dudas. Logro de tu propósito. Eres una persona fuerte que no se deja invadir por nada ni por nadie de fuera y que sigue con su objetivo. Muy buena carta para este tema. En relación a cómo está tu parte amorosa. Esta es la carta aparecida, 6 de bastos. Muy buen momento en el tema del corazón. Si compartes tu vida con alguien, todo va sobre ruedas y seguirá en el mismo camino durante tu próximo futuro. En el caso de que no tengas pareja, de forma inminente entra una persona muy positiva en tu vida. En todos los casos, armonía y encuentro agradable. En relación a cómo funciona tu economía. Esta es la carta aparecida, el 5 de copas. Tienes ahora vicisitudes económicas debidas a un mal proceso anterior, a un error en tu manera de actuar, de invertir y de gastar. No queda otro remedio que esperar a que termine el ciclo negativo que tampoco parece que vaya a ser demasiado largo. En relación a cómo está tu trabajo. Esta es la carta aparecida, haz de bastos. Momento adecuado para el comienzo de un negocio. Si piensas asociarte con alguien para formar un negocio, hazlo, tu época es propicia. Si, por el contrario, quieres abrir tu propio negocio, tampoco dudes, ya que el momento es óptimo. Esta carta puede simbolizar que te encuentras empezando, has empezado ya, o se te presenta un nuevo empleo de manera inmediata. En relación a cómo está tu estado de salud. Esta es la carta aparecida, reina de bastos. Buen aspecto en el tema de tu salud. No debes preocuparte por nada en este sentido ni ahora ni durante los próximos meses. Si te encuentras en un periodo de recuperación de una enfermedad, te recuperas favorablemente sin complicaciones de ningún tipo. En relación a tus deseos. Esta es la carta aparecida, el diablo invertida. Tienes difícil por ahora conseguir tus deseos. Puedes tener un bloqueo que te dificulte esto, el mismo puede estar provocado por enemigos ocultos, tal vez ya lejanos, o por algún tipo de energía inteligente que te esté amargando tu trabajo y esfuerzos. Consulta con un vidente o consejero. Si te está gustando este vídeo, por favor, comenta, comparte, da un me gusta, activa la campanita y suscríbete. Veamos ahora el futuro que te depara la tirada. En relación a tu porvenir en la línea espiritual. Esta es la carta aparecida, el sol. Te viene de inmediato una época de luz, donde la mayoría de situaciones conflictivas flaquean y comienza tu respiración. En relación a tu futuro de acuerdo a tus pensamientos. Esta es la carta aparecida, el cinco de espadas. Sí a tu pregunta. En tiempo, seis meses. No es época para comenzar nada nuevo, mejor esperar. En relación a tu futuro amoroso. Esta es la carta aparecida, paje de pentáculos. En tiempo, entre nueve y once meses. Sí completo a tu pregunta. Asunto positivo. Comunicado de alguien de quien no sabías nada hacía tiempo. Conoces una persona muy importante en tu vida amorosa. Período benéfico. Soluciona tus problemas de hogar. En relación a, las previsiones de la parte económica. Esta es la carta aparecida, la emperatriz. Tu futuro inmediato promete una inmejorable situación. Puede haber una entrada de dinero suplementaria que te irá muy bien. En tiempo, calcula alrededor de cuatro meses. Si rotundo a tu pregunta. La inversión que tienes en mente es perfecta. En relación a, lo que puede ocurrir a tu trabajo. Esta es la carta aparecida, rey de bastos. Sí a tu pregunta. En tiempo, entre ocho y once meses. Socio positivo. Hombre noble con el que se puede confiar. Puedes confiar en esa persona. Su proposición es fiable. En relación a, tu posible estado de salud en el futuro. Esta es la carta aparecida, el cinco de bastos. Sí a tu pregunta. Tres meses aproximadamente. Dieta, medicaciones adecuadas. En relación a, si es posible que se materialicen tus deseos. Esta es la carta aparecida, cuatro de pentáculos. Es posible que pronto empieces a ver resultado. De cinco a seis meses. Sí a tu pregunta. Para finalizar la lectura, piensa en algo que te preocupe. Ahora voy a sacar una runa vikinga para el horóscopo Tauro hoy. Nautiz, invertida. En su posición normal, la lección que da esta runa es la de que necesidad vital de aprender a manejar las limitaciones. Ha llegado la representación de los obstáculos que tú mismo has creado, así como los que te encuentras en el mundo que te rodea. Ambos pueden resultar difíciles de manejar. Y, por lo tanto, en estado invertida esta runa te predice, brinda y avisa de. No has trabajado lo suficiente tu interior, y no has podido descifrar lo que te atrae de tu propia naturaleza y que es erróneo. Primero, antes de entrar en la acción, debes de conocerte completamente y saber con exactitud qué es lo que verdaderamente deseas, y si eso por lo que intentas luchar realmente vale el esfuerzo que piensas realizar, no sea caso que luego tú mismo te sientas decepcionado de tus propias decisiones. Por nuestra parte te sugerimos que reflexiones profundamente sobre esto ya que, muy posiblemente descubriendo la respuesta a ello, obtendrás parte de la solución del tema que te preocupa. Una lección que podrías empezar a plantearte es que has de conseguir tomarte los problemas con más optimismo. Piensa que los obstáculos no son más que reclamos que precisan de tu voluntad para verlos como simples escalones que hay que subir. Recuerda que tal vez no sabes controlarte, y esto es precisamente lo que más te daña. Terminamos hoy Tauro con el mensaje de tus ángeles. Dice así. Leila. Convive en soledad con la naturaleza, meditando tus deseos e intenciones. Pide a los ángeles que te ayuden a obtener una perspectiva positiva. Tu vida ha sido muy ruidosa últimamente, y necesitas escapar a un lugar de tranquilidad natural. Es momento para que estés a solas con la naturaleza, incluso si es solo un breve tiempo. No necesitas el permiso de otros para cuidar de tu alma de esta manera. Simplemente planifica tu estancia y sigue los planes de acuerdo a los deseos de tu corazón. Una vez que estás en soledad con la naturaleza, permite a tu mente que te transporte a donde quiera ir. Observa tus pensamientos y sentimientos y después escríbelos. Después de un tiempo, habla, en voz alta o en silencio, a los ángeles de la naturaleza que te rodean. Les pedimos que aclaren tu cuerpo, y tu aura de cualquier estrés que puedas haber absorbido. Medita y ora acerca de tus deseos e intenciones. Las oraciones son amplificadas por el poder de la naturaleza, y sentirás frescura y claridad cuando regreses a casa. Bueno, pues esto ha sido todo en el día de hoy. Horóscopo Tauro, mil gracias, espero que hayas conectado con alguno de estos mensajes del horóscopo de hoy. Si es así, no dudes en dejar tu comentario sobre el mensaje con el que más hayas conectado, compartir el vídeo para que llegue a más personas, regalarme un me gusta y activar la campanita para recibir notificaciones. Recuerda que puedes completar tu lectura con el vídeo de tu signo ascendente. Por favor, no olvides suscribirte. Esto es muy importante para mí porque permite transmitir estos mensajes y ayudar a más personas. Hasta pronto. Un abrazo de luz.